¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda martes? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kidrop y hoy vamos a abrir las nuevas cajas que han metido. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además tenéis cuatro sorteazos activos que vamos a verlos todos juntos. El primero, chicos y chicas, es para depositantes de 2 dólares que va a acabar el día de hoy. El segundo es para depositantes de 5 dólares que es una daga, un good knife y un alcántico de fuego. Depositantes de 10 dólares. Los dos guantes de la nueva caja que, por cierto, solo quedan 40 personas. Seguramente hoy se acaba así que darle caña. Y por último, depositantes, chicos y chicas, de 30 dólares o más. Tenéis una Dragon Lore de más de 3.500 dólares para meter dinero con mi código. Y entrar en los sorteos. Clicáis en cualquiera de los sorteos. Ponéis añade fondo con un código promocional. Y os pone directamente el código Black que os da hasta un 10% esto en vuestro depósito. Formas de pago. Skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A, Kingwin. Tenéis un montonazo. Así que dicho esto, vamos al lío, chicos y chicas. Han metido estas nuevas cajas Limited Edition. Así que vamos a darle un try. Tienen 10 días. Vamos a abrir incluso, que no lo suelo hacer las cajas baratas. Pero oye, ya que tengo el sorteo de depositantes de 2 dólares, 5 dólares, creo que está bastante bien probarlas. Empezamos, chicos y chicas, 2,63 dólares. Primera tirada. Metemos 4, por lo tanto no nos ha dado beneficio. Vamos a la segunda tirada a ver qué tal. 5,39 nos ha dado beneficio. Tercera y última tirada, chicos y chicas. Creo que esto es palmada. 2,75 nos ha dado en una. En dos no. No la puedo recomendar. No os voy a engañar. No la puedo recomendar. Vamos a la de 2,5 dólares. Hemos invertido 12 dólares. Vamos a ver qué tal. Primera tirada. 6,93. Hemos palmado la mitad. Espero que en una de las tres se porte. Como por ejemplo... ¡¿Cómo?! ¿Qué mierdas hago yo ahora? ¿Cómo que en una caja de 2 dólares se ha sacado 235? En esta nos hemos quedado casi even. Ah, bueno. La voy a recomendar, pero ser consciente de que he tenido una flor en el puto culo. Nunca he sacado algo de tanto dinero en una caja tan barata, ¿eh? En fin, caja de 6,75 dólares. A ver si alguna de las otras la supera. ¿Vale? Creo que palmamos 21 dólares. Hemos invertido 33. Hemos palmado 10. Vamos con la segunda tirada, va. A no ser que esta valga mucho dinero. 28. Volvemos a palmar. Tercera y última tirada. O sea, Juan, ¿debeis el cuchillo? Me he quedado rotísimo. Creo que hemos vuelto a palmar. 24. No la puedo recomendar de nuevo. Vamos a la de 20, chicos y chicas. 100 euros metidos. ¿Y qué nos puede dar? Pues guantes, cuchillos, una Prince Team, una Vulcan, una Fuel Injector. Hay cositas. Una Kill Confirm. En este caso es la única que ha merecido la pena. Claro, si abres una de 20 y te toca un arma de 50, pues claro que merece la pena. Pero quiero probar a ver... O sea, esta está bien, ¿no? 115, vale. Vale, me gusta. Bueno, podemos vender una de estas. El resto no la quedamos. Y vamos a la tercera y última tirada. La Containment Breach. Vale. A ver, chicos. ¿Merece la pena? Es una caja que veo que tiene mucho riesgo porque si te toca esto es top. Pero es que si te toca esto, imaginaros de 20 pavos. Es una caja que yo creo que es un 5. No es la mejor caja de la historia. Pero si tienes suerte te puedes hinchar. Vamos ahora con la de 40, chicos. Hemos invertido 200 dólares. Vamos a ver lo que nos da. ¿What? 114. Un 67%. ¡Wow! Estas son las cajas de mucho riesgo, mucho beneficio, ¿eh? Cuidado. Cuidado con esta caja, chicos y chicas. Estamos poniendo 200 pavos, ¿eh? Claro. Estas son las cajas que a mí personalmente me gustan más. Pero doy por hecho que tienes un 30% de... De palmar. Y un... O sea, un 30% de ganar, perdonar. Y un 70% de palmar. Voy a darle muchas tiradas porque, como sabéis, estas cajas me encantan. Esperando, como veis, el cuchillo. Si tienes la suerte de que te toco el cuchillo o te toco un arma de estas, brutal. Una caja... Bueno, os lo digo. 70% de palmar, 30% de ganar. Así de claro. Pero, uff, se palma bastante. Bastante, ¿eh? Es que... Es que invertir 40 pavos y que te den un arma de 3 te deja el culo un poco roto. Como veis, en el resto de armas... ¡200 dólares! ¿What? En el resto de armas se gana. Ya sea 10 euros, ya sea 160 euros... Pero claro, aquí está el puto drama. Que como te toco una de estas, al puto pozo. Eh... Bueno, ser conscientes, básicamente. Y vamos a darle un par de tiradas más. Y vamos a ir a los upgrade, chicos y chicas. Eh... Creo que me da para una tirada más. Aquí lo tenemos. Venga, va. Dame algo. Bueno, una fuel injector. Sí, está bien de estado. 135 pavos. Ahí lo tenemos. El resto lo vendemos. ¡Nada mal las cajas! Joder. Sobre todo la del cuchillito este. De hecho, me lo voy a sacar el cuchillo. No os voy a engañar. Eh... Vamos a... Creo que nunca he tenido un Guzman Lore. Así que venga. La oferta está en curso. El cuchillo, al parecer, no está. ¡Qué puto dramón! ¿Qué podemos sacar que sea más o menos del valor y nos guste? Creo que voy a sacar el Akashimo Factory New. Hace mucho que no tengo. Y como veis, el Akash vale menos. Por lo tanto, nos van a devolver la diferencia. Como veis, tengo 27 dólares. Yo le daría a Skin Changer. Se intercambia. Como si esto fuera de Pokémon, ¿eh? Y básicamente lo que va a pasar ahora es que nos van a... Van a enviar el Akashimov y nos van a devolver 50 dólares al balance. De hecho, acabáis de presenciar cómo es de rápido esto. Lo que me encanta de Kid Drop es que recibes las skins prácticamente al momento. Y aquí la tenemos, chicos y chicas. Conseguimos una de las Akash más bonitas del juego. Y con esto acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Recuerdo los pedazos de sorteos que hay en la descripción. Y luego nos vemos con un vídeo que vais a flipar. Un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.